vea cómo será el estadio de los atléticos de las vegas cuando nos impactan los acuerdos sobre consumo de agua del río colorado un nuevo programa llega a radio la voz de nevada el noticiero la voz de nevada es producido por el concilio hispano media group y llega usted por cortesía de robertos taco chop valley oaks medical group chicanos por la causa y ahora con ustedes lupita humildad y las noticias que le interesan a la comunidad latina de nevada hola qué tal qué gusto saludarles es lunes de azueto deseamos usted está teniendo un fin de semana largo aquí en equipo de la voz de nevada estamos emocionados y trabajando para usted así es que si le parece yo le doy las noticias relevantes en este lunes de memorial day los atléticos aún de oakland han revelado los primeros diseños de su nuevo estadio propuesto en la street el equipo de béisbol planea construir un estadio de última generación en un terreno de nueve acres en el sitio donde ahora se alza el tropicana este contará con diversas opciones de asientos un techo parcialmente retráctil y una capacidad para albergar a 30.000 fanáticos una característica destacada de este diseño es la orientación del terreno de juego que permitirá que el campo exterior se abra hacia la esquina de tropicana y las vegas boulevard brindando vistas impresionantes del horizonte de las vegas según el equipo este estadio rinde homenaje a la rica historia de los atléticos y captura el espíritu único de las vegas pero este estadio no sólo será utilizado para juegos de béisbol los atléticos planean utilizar este moderno recinto para albergar una variedad de eventos desde conciertos hasta reuniones comunitarias su objetivo es convertirlo en un espacio vibrante y energético que beneficia a la comunidad en su conjunto según afirmaron se están manejando cifras impresionantes sobre el impacto económico que se espera cuando las vegas tenga la oportunidad de albergar una carrera de fórmula 1 por primera vez en cuatro décadas pero es alcanzable toda esta ganancia al respecto entre la autoridad de convenciones y visitantes en austin texas afirman que sí según guasley lucas director de comunicaciones de visit austin durante el último año la tarifa diaria promedio alcanzó los 439 dólares durante todo el fin de semana de la carrera la noche del sábado en el centro de la ciudad registró una tarifa promedio de 787 dólares y en toda la ciudad fue de 515 estas cifras son significativamente altas para austin aunque en las vegas las tarifas podrían ser un poco más altas no es común ver números tan elevados en toda la ciudad este crecimiento económico es un indicador sólido del impacto positivo que las carreras de fórmula 1 están teniendo en austin y como están capturando la atención de aficionados de todos los eeuu este espacio informativo llega a ustedes gracias a valiox medical club cuidados compasivos para una vida mejor robertos taco shop con más de 60 ubicaciones en california y en nevada chicanos por la causa quienes creen en la dignidad humana make the road nevada encuéntralos como make the road nb luego del acuerdo anunciado la semana pasada por la autoridad federal para reducir el consumo del agua del río colorado a varios residentes de nevada les queda la duda de en qué forma nos impactan esos tratos el área de las vegas con 2.3 millones de residentes y casi 40 millones de turistas al año depende casi por completo del agua del río colorado extraída del lago mid sin embargo debido a las estrictas leyes de uso de este líquido y las medidas de conservación es poco probable que los residentes y turistas noten cambios en el suministro de agua los ranchos granjas y ciudades rurales en otras partes de nevada se abastecen de agua subterránea y otras fuentes históricamente nevada no ha utilizado su asignación completa del agua del río colorado las famosas fuentes del strip de las vegas utilizan agua reciclada y dadas las restricciones impuestas durante las últimas dos décadas no notaremos cambios tan significativos como nuestro estado vecino pues ya los habíamos llevado a cabo con anticipación el próximo lunes usted podrá escuchar el radio la voz de nevada dos lunes de cada mes el programa viva la vida conducida por marines linera quien invitará a especialistas en la salud para informarle de importantes temas relacionados con esto se trata de una emisión respaldada por valiox medical group y la misma marines nos habló al respecto cuando platicamos con ella en las buenas noticias vamos a tener el primer programa que es el 5 de junio entonces vamos a estar hablando con uno de nuestros proveedores este virgilio su que y vamos a estar hablando de un tema que obviamente se ve mucho entre nuestros este pacientes verdad y especialmente entre los hispanos vamos a estar hablando de la diabetes como nosotros en valiox este manejamos a los pacientes con diabetes qué tipos de tratamientos tenemos por qué afecta tanto a los hispanos la diabetes entonces vamos a estar hablando de todo eso el 5 de junio a las 9 y media de la mañana comenzando el 5 de junio cada cada dos semanas todos los lunes bueno así que ya lo sabe desde el próximo lunes escucha las 9 30 de la mañana viva la vida con marines linera a través de la que no 14 60 am y por supuesto en la voz de nevada punto com y con el verano le platico por comenzar el distrito escolar del condado de clark invita a los estudiantes locales a mostrar cómo disfrutan de sus vacaciones con un nuevo libro padres y estudiantes pueden participar publicando fotos de sus aventuras de lectura con el hashtag lee conmigo ccsd y tener la oportunidad de ganar un premio el distrito escolar fomenta presentaciones fotográficas creativas como leer en un lugar interesante leer algo que no sea un libro o leerle a un hermano mascotas u otros amigos aquellos que no tengan redes sociales pueden participar enviando las fotos por correo electrónico a communications arroba envid punto ccsd punto net los padres también tienen la opción de compartir una foto sólo utilizando el hashtag y luego enviar por separado el nombre del estudiante la escuela y la foto por correo electrónico para ingresar al concurso todas las participaciones deben ser enviadas antes del 26 de julio por cierto a las plantas también les gusta que les lea y bueno alex que te llevamos contigo y el pronóstico del tiempo claro que sí lupita con mucho gusto que tal amigos aquí les tengo el panorama de lo que estaremos viendo en este inicio de semana aquí en nuestro estado de nevada especialmente hacia el norte vamos a tener la presencia de nubosidad que da lugar a más precipitaciones y el pronóstico preciso aquí lo tengo para usted le cuento que en la capital la temperatura deberá de estar alcanzando a lo largo de este lunes los 67 grados una posibilidad de ver algunas precipitaciones en la flin nubosidad y el termómetro por los 91 para las vegas espero un día con nubosidad que la temperatura en este memorial de y se quede por los 87 grados y para mañana martes veremos los 86 y será una semana que recorreremos casi toda por debajo de los 90 grados con la presencia de nubes ruino tendrá una temperatura que estará alcanzando los 70 grados es probable durante la noche ver algunas precipitaciones y durante toda esta semana vamos a ver lluvias y temperaturas que van en aumento vamos a cerrar la semana ya cerca de los 80 grados este es el pronóstico del tiempo yo me encargo de que sea preciso usted encárguese de que sea útil ha sido un placer para nosotros iniciar esta semana informativa con usted compártanos en redes sociales déjanos a diario estamos para servirle denos like denos su reacción opina al respecto somos parte de su vida nos encanta pásala bonito yo aquí no